Vamos a estar claros, por envejecer no quiere decir que se genera estrés. O sea, el envejecimiento no tiene nada que ver con el estrés. Fisiológicamente, psicológicamente, diríamos hay quizás una... un ir hacia atrás en cuanto a su misma fuerza física, a todo lo que conlleva el envejecimiento en sí. Pero el estrés que puede tener una persona a la tercera edad viene dado por las situaciones que van ocurriendo, no porque ha envejecido, simplemente es porque ocurren muchas situaciones en el adulto mayor. Probablemente ya tiene su jubilación, probablemente le han fallecido, sus, diríamos, sus contemporáneos, amigos, familiares, va perdiendo personas. Entonces, eso le va creando ansiedad. También lo que ocurre casi en todos, el nido vacío, se van yendo los hijos, van quedándose solos, se van sintiendo, entonces, con esa ansiedad, producto de estar solo, ante una nueva situación. La pérdida de sus mismas facultades, porque el adulto puede estar perdiendo desde la audición, poco a poco, desde la habilidad de caminar, situaciones que van pasando en cada uno, o enfermedades de por sí que pueda tener. Entonces, lo importante es que supervisemos al adulto mayor, que sepamos ayudarlo en este proceso, en cuanto a que no todos lo van a superar de la misma manera. O sea, hay un adulto mayor que por su personalidad, por su carácter, por su forma, puede enfrentar totalmente cualquier estrés que suceda en el envejecimiento ante estas situaciones. Entonces, el que no, hay que estar pendiente de él. O sea, hay que ocuparse de su dieta balanceada, según su edad, según algún problema de salud que tenga, también los ejercicios que debe hacer, el visitar amigos, el dar paseo, el ocuparse de que esté, no esté ocioso, sino que tenga continuamente actividad. Esto es muy importante para el adulto mayor y es un antídoto contra el estrés, que es lo importante manejar a esta edad.